Y de nueva cuenta, la leyenda de San Marcos, chiquitita Zapateadito, hija Y ánimo, ánimo, con Pueblo Córdoba, hasta la Unión Americana Y saque el gallo, compa Francisco Mejía Arriba Guatemala, sí señor Arriba Guatemala, sí señor No te amantes amigo Leonardo Reyes, hasta noches lejos ¡Hey! Arriba Guatemala, sí señor Ahí te vamos familia Santiago, puro San Juan de Ita Y bonito, bonito, bonito mi gente Arriba Guatemala, sí señor Arriba Guatemala, sí señor Arriba Guatemala, sí señor